Mi esposo se está quejando Que el bugado está asolando Él debía ser el primero Y es el último en bailar Que cuando no está consciente La llama Pancho Cristal Se va para el Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno, baila la luna Bugalú Eh, Bugalú Qué bueno Oye, mira tú Qué bueno Oye, pa' gozar Qué bueno Oye, el bugado Qué bueno Mire el afro suiz Qué bueno Dice el bugado Ajá y nomás Yeah Bugalú Ajá y nomás Pugalú Jajá y nomás Ajá y nomás Ajá y nomás Vea, vea, vea Ey, ey Oye, mira tú Ajá y nomás Oye, mira tú Oye, ven para acá Qué bueno Oye, mira tú Qué bueno Oye, el bugado Qué bueno Oye, pa' gozar Que bueno, que bueno, que bueno, oye mira, mira, oye jugano, oye mira tú, oye chico, esto no es un buen, pero está bueno, ahora más Oye mira tú, oye mira ya, oye ya se va, oye jugano, oye mira tú, oye dice tú ya Grubitito, grubime